¿Por qué, por qué, por qué no eres al culto? ¿Por qué, por qué, por qué no eres al culto? Es que amanecí lavando, es que amanecí lavando Es que amanecí lavando, por eso no voy al culto Es que amanecí lavando, es que amanecí lavando Es que amanecí lavando, por eso no voy al culto ¿Por qué, por qué, por qué no eres al culto? ¿Por qué, por qué, por qué no eres al culto? estoy viendo la novela, hoy es el final de ella, estoy viendo la novela, por eso no voy al culto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no vienes al culto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no vienes al culto? El negocio no me deja, hoy va a estar buena en la venta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no mereces al culto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no mereces al culto? El pastor mucho regaña, el pastor mucho regaña, el pastor mucho regaña, por eso no voy al culto El pastor mucho regaña, el pastor mucho regaña, el pastor mucho regaña, por eso no voy al culto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no mereces al culto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no mereces al culto? En la iglesia no me quieren, a mí nadie me saluda, en la iglesia no me quieren Por eso no voy al culto Y la iglesia no me quiere A mi nadie me saluda Y la iglesia no me quiere Por eso no voy al culto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me des al culto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me des al culto? Hoy juegas en Real Madrid Y también en Barcelona No me la quiero perder Por eso no voy al culto Hoy juegas en Real Madrid Y también en Barcelona No me la quiero perder Por eso no voy al culto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me des al culto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me des al culto? El pato no me visita El pato no me visita El pato no me visita Por eso no voy al culto El pato no me visita El pato no me visita El pato no me visita